Buenos días a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Primoland, estamos aquí con Jaco y Mario Gamble para Bajadit Y contemos justamente donde dejamos, ¿vale? el capítulo 5, que hicimos esta preciosidad Y bueno, vamos a continuar, ¿vale? A ver Sí Hola Estamos aquí Sí Sí, quinto Lo que pasa es que nos hace falta expandir un poquito con la tierra, eh Necesitamos un poco de tierra, Jaco Un poco más de tierra para expandir un poco la isla Voy a pillar un poco de tierra aquí Vale, a ver Sí, pero dirá Mario que tenemos que coger un poco de tierra para expandirla un poco más Yo estoy cogiendo tierra para expandir ahora Vale, pues perfecto El problema es que si expandimos un poco más habrá que hacer la cascada Bueno, no, no hace falta Eh, casi lo mató Ajá Vale, hay que expandir un poco Vale Vale La verdad es que sí Sí Aprovecha Claro Vale Vale Yo creo que voy a ir haciendo lo que es la base de la casa, eh Ah, no, que me he puesto arena en la mano en vez de arenisca Ahora A ver Si por ejemplo aquí entramos Vale Vale Eh No sé A ver, de momento vamos a dejarlo así para probar Yo estoy empezando a hacer la base de la casa, vale Lo primero La madera La madera dile que es para hacer los suelos de la casa En plan, el suelo La madera es para hacer un suelo de la casa ¿Qué es lo primero? ¿Qué os parece así más o menos la base? Dile a Mario ¿Qué le parece la base más o menos así? A mí me parece bien Ahora ven tú, Jaco Y lo ves A mí me parece que queda bien, eh De momento Ya lo iremos mejorando y tal Pero de momento me parece perfecto Mira, ¿eh? Mira, Jaco Sube tú y lo compruebas A ver Eh, no Eso es el temita Arena tengo yo Eh Arena yo tengo un stack Voy Voy Dile que voy Lo pongo en el de arriba también Porque como no cabe Vale, Jaco Ahora cuando puedas Sube y dime ¿Qué tal te parece la base de la casa? Más o menos Es que claro El tema es que si le quitamos la tierra Vale Una cosa, chicos Hay que hacer debajo de Dile a Mario Que hay que hacer debajo de este suelo de tierra Debajo del suelo de la casa Hay que hacer como otra capa Para que no se vea el agua de nada debajo Que se vea Que se vea tierra Que hay que Este suelo de aquí arriba De la casa Dile Que hay que hacer No tenemos que meter debajo Y hacer como otra capa más de tierra En plan taparlo Un poco más O sea, taparle una capa más Para que cuando piquemos esto Para poner la madera Se vea la tierra debajo No se vea todo hueco Vale Mario Aquí tienes que tapar Más De la condición De la condición De la condición De la condición De abajo Que se vea todo el día Cuando se vea Todo el día Vale Vale O sea También Más De la condición Sí Sí No, no, no Eso no Sí, dile que eso Pero por debajo Dile que eso Pero por debajo O sea Debajo Claro Necesitamos más tierra No, no, no No, no No, no 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 Voy un momento Vale, perfecto No, que yo me refiero a poner la tierra O sea, hacer una capa pero por debajo de la isla Debajo Nos metemos dentro Debajo Nos metemos debajo Y la ponemos debajo Y así luego Cuando quitamos Cuando quitamos Así cuando quitamos esta tierra Yo, dile que se la dejo yo Toma ¿Por qué? ¿Por qué? A ver A ver A ver, a ver A ver Hay que hacer eso Lo de la capa de esa de tierra debajo Lo que os he dicho A ver A ver A ver ¿Cómo se ve? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve todo? Mira, Jaku Ven aquí, chaval ¿Cómo se ve? Ya, veréis Ya, el video Está muy bien Wow Perfecto ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Eh! Que no se invade Vale, un momento ¿Cómo que go? 5, 6, 7, 8, 10 5, 6, 7, 8, 10 6, 7, 8, 9, 10 Un momento Bajo a verlo, ¿no? Casi me mato ¿Pero cómo habéis entrado? ¿Se está tapado de piedra? ¿Por dónde? Ah Yo tengo 21 Sí, poco a poco Así, así Más o menos Ahí no me queda más tierra Pero bueno Así más o menos Sí, va bien A ver ¿Qué? Sí Voy Perfecto No, no tengo madera de nada No tengo nada de madera Si, me lo ha dado todo antes Ya, dile que ya lo he cogido y lo estoy poniendo Lo estoy poniendo ya en la casa A ver No, diría que los bloques los guardé donde están los demás bloques Ya, ya, ya está todo el que está al puesto Si, haremos más Por lo menos uno más Yo creo A ver Vale Que necesito madera, tío Si, hombre Terminó la entrada ¿Qué? Viene un nuevo integrante Y es muy babuino ¿Cómo? Pues eso viene A ver, os caerá un poquito mal Pero a mí me cae bien ¿Quién? Os presento a... ¡Ferky! ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡Déjame ahí! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No, no! ¡Déjame a ver, déjame a ver! ¡Eh! ¡Nuestro amigo! ¡Nuestro... ¡Nuestro nuevo amigo! ¡No! ¿Una qué? Una novia, tío Ahora, Forky, ahora que no vienen, ahora que no miran Mira, 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 mira como me mira Forky Espera, espera, que espérate Vale, vale Pues hay lo que... Me está llamando, me... Está haciendo la llamada del Tito Cris ¿Sabéis qué? Tengo una idea Como ahora en vez de seguir haciendo a casa podemos aprovechar para ir a una mina a achetarnos Vamos a ir a una mina a achetarnos a hierro Vamos a ir a una mina porque necesitamos ya cosas, eh Necesitamos ya... Cuando volvamos o en el siguiente capítulo ya seguimos con la casa ¿Sabes? ¿Hola? Venga, vamos a buscar una mina Vale, vamos a hacer una mina Vale, vamos a hacer una mina Vale, vamos a hacer una mina Ahí va Espérate, ¿cuánto tiempo llevamos, Yaco? No, 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 que no hace falta, vamos a ir a una mina directamente, vamos a buscar una mina Así que Vamos a buscar Vamos a buscar madera Para hacerme antorchas Y picos ¿Me seguís? Perfecto Ya Y yo Yo también Hay que buscar una mina por aquí Hay que buscar una mina por aquí Vamos a buscarla por aquí mismo Ya que estamos en el bosque este Siempre hay que llevarse un poco de madera a la mina Hay que llevarse madera siempre Se hace de noche Vamos a aprovechar y dormimos en casa Y ya nos vamos Para dormir Por eso vamos Vamos a dormir primero Vamos a dormir primero chicos Pero por eso Vamos a dormir primero chicos Hombre no hace falta dormir porque si vamos a ir a la mina ya es verdad Tengo una Chicos yo me he llevado una mesa Me he hecho una mesa de crafteo por si nos hace falta en la mina Vale Si si Esta mina es enorme Menos mal que la hemos encontrado Pues perfecto Si si un momento me ponga las antorchas Si si el carbón también pillarlo eh Ir pillando carbón y todo Cuidado te hago una araña Te hago una araña Yaco Buena buena Esqueleto esqueleto Es que no nos hemos Pero más que no tenemos escudos Por eso necesitamos hierro para hacer unos escudos ya Estoy en apuros Tengo un esqueleto A por él Venga Hay que buscar sobre todo hierro De todo Es una mina pequeña pero hay hierro Es picando Es pequeña Ah no hay más no Hay más interior no Eh no no hay nada Eh hierro un montón de hierro Un montón de hierro Si si Perfecto tenemos hierro Nos vamos ya a buscar Perfecto Pues ahora Aquí hay más Como unos buitres No Perdón Perdón Le he dado sin querer Que le he dado sin querer Los tres como buitres Quitándonos Quitándonos el hierro Tenemos que irnos a dormir Y luego irnos a casa O sea Y luego irnos a otra mina Vamos a dormir Y luego a otra mina A casa Vamos a casa Y luego a otra mina Con el agua Al pueblo Al pueblo Al pueblo Dile a la mano Que suba Vale perfecto Y buscamos otra mina Lo bueno es que hemos pillado Bastante hierro Ya ves Lo bueno es que hemos pillado Hemos pillado hierro Y esqueleto Vamos a por el enderman Los tres a la vez Venga Primero mato al zombie Que me dé el casco Espera 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 No me ha dado nada Está reventado Voy con espada de hierro O sea que Lo reventamos ¿Esto es una mina? No Buena Me matan Me matan los zombies Ayuda Hay que ir al pueblo ya Hay que dormir ya Hay que dormir ya Porque nos comen Los tres a la misma Los tres a la misma Los tres a la misma casa Tío No hay camas Tío Vaya tisos Son Tío No hay ni una cama Que yo no tengo ni una Un momento Espérenme Aquí aquí tengo Estoy durmiendo No hay monstruos cerca Muchos Muchos monstruos Ya está Ya está Estoy durmiendo Perfect Perfect Hay que ir a otra mina A buscar hierro Y de todo Vamos a Vamos a buscar una mina Chicos Rápido Rápido Al bosque Al bosque No Si La de adelante Vamos a buscar otra En el bosque No 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 La matéis Porque luego Para la granja No las podemos llevar Así que Que Buscar una mina Yo no, yo lo tengo Yo lo tengo en el inventario Pero no en la mano Una mina urgente No se hace falta Perfect, perfect Claro Ya ves, mucho, mucho, mucho Aquí huele a hierro y a mi Aquí huele a mina Aquí huele a mina y a hierro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía Sí, a mí también, ¿eh? Me lo comentan, me lo comentan por el pinganillo Me lo comentan por el pinganillo a mí Por el micro me lo dice Yo estoy por aquí, venid, venid conmigo Por aquí Míralo, mira, mira No, no, pero Submarina, submarina, nada, entonces no Vaya mierda ¿Cómo nos ponemos en cuanto vemos una mina, tío? Esperarme Chavales Ahí también, ¿eh? Por aquí huele Tengo olfato Olfato, olfato El olfato me está llamando Mira Perfecto Aquí Dile a Mario que me siga Se me ve Se me ve, que me ve aquí Perfecto Perfecto Hay carbón encima Guau, qué pedazo de mina Vale, pide el carbón Pide el carbón y el carbón Esmeralda Esmeralda Ya, 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 está saltando a esmeralda La tengo Con el pico de hierro Esmeralda La tengo, vamos No, solo hay una Tenemos esmeralda Perfecto Una bruja, ¿eh? Me viene el creeper y la bruja Eh, socorro Me comen Me comen, me comen Me comen, ¿eh? Hay una bruja Cuidado que nos come Venga Perfecto Aquí Mucha Mucha mina, mucha mina Esqueleto, esqueleto, me come Es que con el agua Perfecto Hierro, hierro, hierro Me comen Me comen Muerto el esqueleto Tonto Mucho hierro, mucho hierro Comerlo, comerlo Mucho Mucho Ay, perdón, perdón Mucho hierro, mucho hierro Eso es un calamar Es un calamar Es un calamar Es un calamar Pero florecente Esos raros Esta mina Pero mirad que pedazo mina Tío Hay que correrse luego De donde se vuelve Hay mucha mina Para la derecha Y por la izquierda Se puede ir por muchos sitios Que hay que Hierro Hierro Tengo Tengo mucho hierro Aquí hay mucho hierro Tengo un bebé zombie Aldeano Montado en un zombie Mirad, mirad Un bebé zombie Montado en un zombie Correr, correr Está conmigo Está conmigo Mirad Rápido Mirad Dile a Mario Dile a Mario Que lo vea Se ha montado en el otro Le voy a recordarse De volver Eh, he visto hierro Aquí abajo Ah, no Huelo a hierro Eh Huelo a hierro Por aquí Hierro Míralo Míralo Hierro Me comen Me comen Estoy matando enemigos Eh, todo el rato Huelo a hierro Por aquí Aquí también Aquí también Madre mía Eh, zombies Y slime 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 Que El slime Hay que llevárselo Eh He cogido uno de slime Perfecto Yo tengo 12 De hierro Yo tengo 12 Carbón Más hierro Más hierro y carbón Más hierro y carbón Vale Estoy mirando hierro Yo tengo aquí mucho hierro Mucho hierro Mucho hierro ¿Mucho hierro dónde? Conmigo te lo prometo Llenísimo Mucho hierro Mucho hierro ¿En serio? Ah, que por aquí He salido de la cueva Por el agua Se puede salir de aquí Por aquí hay una salida Ya ves Ahí hay una salida Ahí hay una salida Por el agua Ahí hay una salida Por el agua Eh, yo te Yo tengo 17 Yo tengo 17 De hierro ¿Pero has visto que mi llama es grande? 17 17 17 Voy a pillar un montón ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo llevamos de gameplay, Jaco? Eh, me he quedado un corazón ¿Me he quedado un corazón? Sí, por un zombie Por un zombie Perfecto Voy Tengo aquí un zombie, eh Me mata Me ha matado un zombie No me lo creo No me lo creo Estoy en casa Estoy en casa No me lo creo O sea, en casa no No, no Estoy en el Estoy en el pueblo Estoy en el pueblo No me lo creo Activo las coordenadas Y me hago TP O sea, activo los Los trucos Y me hago TP Vale Hace TP a nosotros Porque es que Eh, me tomo un post-2 Sí, eso, eh Sí, sí, tómate un post-2 Eh, y Eh, Jaco Intenta acércate Donde mi loot Intenta acércate Donde mi loot Jacobo ¿Estás en mi loot? ¿Cómo se hacía lo del TP? Me he TPado Me he TPado Estoy aquí El problema es que ¿Dónde he muerto, tío? Esqueleto, esqueleto Me matan Un montón de esqueletos Y de todo Estoy en toque No puedo Me he quedado encerrado No tengo nada para subir Ayuda, chicos Que no tengo nada para subir Que no tengo nada Que estoy encerrado ¿Hola? ¿Hola? Pero que ¿Estoy? No Pero chicos Te TPo, Marcos Me mata el esqueleto Me mata el esqueleto Oh, no Me ha hecho salir A ver Ahí está tu loot Pero es que el mío ¿Dónde era? Te TPo, Marcos Tu loot está delante Te TPo, pero está Tu loot está ahí, Marcos Ahí delante Pero es que Pero es que mi loot, tío Chicos Chicos ¿Dónde está mi loot? Necesito ayuda ¿Milut dónde está ahora, tío? Tío, es que macho Me sigue un esqueleto y todo, macho ¿Dónde está mi loot, tío? ¿Dónde está mi loot, tío? Tenía bastante hierro No puedo perder Tengo 31 He perdido Pechera de oro A ver, es que Yo le he perdido todo Porque no sé dónde es Ya, pero yo Espérate que igual Espérate que igual es Espérate que igual es por aquí Más hierro Más hierro Pues dí ¿Dónde, dónde estoy? Estoy ¿Dónde? ¿Me TPo dónde, Mario? Mete Estoy, estoy Estoy Oh, mi loot Mi loot Pero hay un montón de monstruos Ayuda Me ha vuelto a matar Me ha vuelto a matar Me ha vuelto a matar De caída Estoy, estoy Pero ¿dónde está el loot? ¿Dónde es? Chicos Sí, esto es mío Esto es mío El mapa Le TPo Le TPo a Mario Vale, ¿dónde está mi loot, Marcos? O sea, Yaco Pero ese es el de Mario, ¿no? Sí, ¿no? Ya, pero tengo 39 de hierro ¿Por qué? Yo no tenía 39 Ahora tengo 39 de hierro Me viene la bruja Tengo 56 de hierro Ahora mismo Vamos Muerta la bruja Muy, voy Que me están matando Vale A ver Yo tengo 56 de hierro Ahora mismo, ¿eh? Pero ¿por qué he cogido El de alguien? Tengo una poción de Tengo una poción de curación Y todo Y a mí me falta loot mío, ¿eh? La poción de curación Y todo Es que tengo muchas cosas de Mario Que no son mías Tengo cosas que no son mías Ya La espada La espada de Mario Creo que la tengo yo Pero mis cosas ¿Dónde están? No, si yo tengo Dos espadas de hierro Ya, pero es que Lo que me falta a mí ¿Dónde está? Me falta mi comida Y todo Es que me faltan cosas Hasta mi comida y todo Es que yo creo que me habéis cogido cojas Hasta mis antorchas Me falta todo Y tío, tengo patatas Que no eran mías Yo tengo patatas Que no eran mías Tío, mis cosas Mi cosas ¿Dónde están? ¿Si he muerto aquí? No Mira, el pico de hierro este Que me he acabo de encontrar Es el mío Perfecto No Yo voy a soltar aquí Lo que no es mío Que tengo un stack A ver Me faltan muchas cosas ¿Sabéis por qué no pagamos? Porque tengo un stack Y uno de hierro Pero que me falta todo El hacha Las antorchas La comida Todo Pues mía La has tirado abajo Casi me mato Casi me mato A ver Me falta la comida Y todo Tío Esto está lleno De muestros Y de todo No tengo comida Mancha Pero es que O sea que por aquí no es ¿No? Pero que por aquí no era ¿No? Por ahí hay comida Claro ¿Qué hacen? Ah, vale Sí, sí Aquí, aquí Me pongo el mapa Encantada, creo Vale, estamos al lado de casa ¿No? Sí, estamos al lado de casa WTF Eh, chicos Tengo un stack Y uno de hierro O sea, tengo muchísimo hierro Para cocinar Pero si nuestra isla es esta Se supone Estamos aquí ¿What? Ya Ya, sí Porque he cogido el de Mario También lo tengo yo Ya Pero, ¿qué? ¿Dónde? No se supone que Pero si está Se supone que está Ahí la de delante De nuestra casa Sígueme Por aquí Por aquí Nuestra casa es por aquí A ver Que no, que es por aquí Mira el mapa Es la isla La Pasa que no Pasa que no Estoy sin comida, tío Yo también Pero tío Se supone que nuestra isla Es esto que sale aquí Y no estamos en nuestra isla WTF Pero ¿Dónde estamos? A ver Ahí Ahí ven los pueblos Es allí Es allí delante Entonces Estoy sin comida Se está haciendo de día Se está haciendo de día Se está haciendo de día, chicos Y yo tío Eso sin comida Me voy a morir de hambre Bueno, ahora tenemos hierro Para hacernos todos Armadura Yo creo que todos Armadura Y escudo, ¿no? Sí, herramientas Espada, pico Claro Sí Hemos llegado a casa Ya, bueno Habrá que hacer A ver Claro Hay que hacer Hacemos entero Igualmente Ah, bueno Entonces Yo estoy sin comida Estoy sin comida No tengo comida No puedo correr Ya Ya Voy a poner ya Voy a poner ya Todo el hierro En el alto horno En el alto horno Perfecto Ah, se está cocinando hierro En el alto horno Mario, mire ese cofre Tenemos los cofres Y tiene que en mil Grande No sabemos ordenar Ni nada Me da mucha pereza Ordenar ahora mismo La verdad Guau, pero si no cabe No cabe nada No, pero las palas Vamos a tirarlas, hombre Yo me Yo me trago dos Sí Básicamente Yo me trago dos Se está cocinando Todo el hierro ¿Cuánto tiempo llevamos Yaku? ¿Pero cuánto llevamos? Vale Eh, tengo un cubo Tengo un cubo de agua Tengo un cubo de agua De alguien, eh El mío no es Mario ¿Pero tú necesitas un cubo de agua? ¿Te está perdido ahora? Es de Mario Sí, se lo Ya está, ya está Esas patatas son mías Mario Yo tenía 18 18 patatas Guau, se Se pelea por Patatas, patatas Necesito patatas Yo tenía Yo tenía Patatas Espérate Bueno Pues nada gente Vamos a ir dejando este capítulo por aquí Ya sabéis que Se mola esta serie No olvidéis darle like y suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Chau! ¡Gracias!